Buenas noches de Playmotecos, hoy os traigo una historia del campo bravo, una historia que ocurre tanto de día como de noche. Los toros de Lidia son animales fuertes, poderosos y con mucho carácter. Al igual que las personas, no todos los toros se llevan bien entre sí. Y aquí es donde entran en acción el mayoral y el ganadero. El mayoral y el ganadero deben estar siempre atentos, vigilando día y noche, porque en cualquier momento los toros pueden pelearse y hasta llegar a matarse entre ellos. Es un trabajo difícil y muy peligroso, especialmente cuando cae la noche y los bravos están tensos. Como podéis ver, ya empieza la pelea. Estos dos toros están a punto de darse un buen cocotazo. Y justo cuando parece que todo va a empeorar, pero mirad quién aparece. Este perro valiente y decidido no duda en ponerse entre los dos bravos, arriesgando su propia vida para separarlos. Ahora todo depende de él. ¿Conseguirá el perro que los toros se calmen? ¿Qué pasará si no lo logra? Lo ha conseguido, este perro ha sido el héroe de la noche. Y ahora, amigos, es vuestro turno. Este perro valiente necesita un nombre y queremos que seáis vosotros quienes lo elijáis. Deja tu propuesta en los comentarios, porque este héroe merece un nombre digno de su valentía. No olvidéis suscribiros para más historias increíbles del Campo Bravo. Nos vemos en la próxima.